40 propone Casal de Obregos Llobregos es como el afuente de un río donde vamos a ir todos. ¿Para qué poner otro nombre? Porque al final le vas a decir el Casal de Llobregos. Si te quieres divertir al Casal de Llobregos, tienes que venir. Yo llego y digo, ¿para qué complicarse la vida si al final le vas a decir Casal de Llobregos? Gracias. 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 Gracias.